Oh, con tus ojos cuando no hay que, sentir mi beso si te caen, no es suficiente para comer. Que no hay que ser el ojo, que no falta en Buenos Aires, como de un niño que no se va a olvidar. Ya no sé el singular, llamo y no te puedo dar, tu rey no te lo se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, algo en ti te va a pasar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. En mi corazón no olvida, un corazón así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate más de las doce, quédate otra vez. En mi corazón no olvida, un corazón así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate una y otra vez, otra vez, quédate una y otra vez, otra vez, quédate una y otra vez, otra vez. ¡Gracias!